Mira lo que hice con esta piña que me sobró en casa. El resultado es tan sabroso que mi marido me lo pide casi todos los días. Iniciaré esta receta quitándole la corona a una piña grande. Y enseguida empezaré a cortarla en trozos con todo y cáscara de esta manera como lo estoy haciendo. Cos esta receta con piña es muy fácil de hacer y queda bien sabrosa. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Ya cortada la piña la voy a agregar en una olla. Luego le añadiré una taza de arroz crudo. Asimismo como lo oye una taza de arroz crudo. Después voy a agregarle agua suficiente hasta cubrir la piña por completo. Una vez cubierta la piña con agua, le añadiré canela en polvo. Taparé la olla y dejaré cocinar a fuego alto por 20 minutos. Pasados los 20 minutos vamos a comprobar si ya el arroz está cocido. De ser así apagamos la estufa y retiramos la olla. En la licuadora voy a agregar toda la piña y el arroz que he cocinado. Taparé la licuadora y licuaré muy bien por dos minutos. Pasados los dos minutos apagaré la licuadora. Y con la ayuda de un colador voy a colar muy bien esta mezcla para así quitarle los residuos. Mientras tanto me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Doris Patiño desde Colombia. También para Vivian Chuy García desde Cuba y Emperatriz Bravo desde Perú. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora sacaré en un recipiente 400 mililitros de esta mezcla. Y en la licuadora voy a agregar una taza de hielo. Luego añadiré los 400 mililitros del jugo de piña. Y le voy a agregar una taza de azúcar. Una taza de leche evaporada. Taparé y licuaré por un minuto para así incorporar todos los ingredientes. Pasado este tiempo voy a añadir un siot de tequila. Pero si no te gusta puedes omitir este ingrediente. También agregaré media taza de leche condensada. No dejes de agregarla porque esta le va a dar un sabor increíble. Finalmente añadiré dos cucharadas de extracto de vainilla. Taparé nuevamente la licuadora y licuaré a velocidad máxima para que se incorporen muy bien estos últimos ingredientes. A continuación agregaré esta mezcla de la licuadora en el jugo restante. Y moveré bien para endulzar el jugo por completo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta mucho la piña. Para poder enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestro jugo de piña está listo. Me encantaría saber cómo se le conoce a este jugo en tu país. En mi país se le conoce como perapiña. Hemos realizado un rico jugo de piña con arroz. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima receta.